Así que digo, en vez de rebelarme contra el baile, aprendo a bailar. Claro que sí, pero ¿el qué? Digo, pues uno fácil, el chotis. Voy a clase de chotis y me dice, esto se baila en una baldosa. Digo, pues tengo un 45, a ver si voy a pisar la baldosa de otro y tengo un problema de frontera. Digo, nada, otra cosa, me pongo a mirar, digo, mira, los bailes de salón, que son así como elegantes. Claro, elegantes, ellas. ¿Habéis visto cómo se visten los tíos? Con mallas de lentejuelas, cote hasta aquí. Digo, tío, tienes que estar muy seguro de tu virilidad para ponerte esa ropa, ¿sabes? Así que digo, no. Y ya vi uno, que era el vals, que los tíos iban como con traje así un frac. Ellas iban igual de buenos rasperos, ellos no, ellos con un frac. Digo, pues este, que no haces el ridículo. Digo, venga, y me pongo a mirar el vídeo y resulta que las tías que bailan vals, bailan así. Digo, espérate, que yo esto lo quiero para follar. A ver si la gente va a pensar que me canta el pozo y tampoco voy a follar. Digo, pues no. Y ya me acordé de mi amiga y digo, ya está, baile latino, pero ¿cuál? Porque hay un montón. Digo, salsa. Y pregunto, me dice, ¿cuál quieres, la en línea o cubana? Digo, ¿cuál es más fácil? Me dice, la cubana. Digo, pues esa. Voy a clase y empieza el profesor. Venga, primero una aspirina y luego la enchufla. Digo, de puta madre, nos anticipamos a la excusa. Y el tío, venga. Digo, venga, pero enchúfla la. Digo, si yo quiero, pero no se está quieta. Y dice, bueno, pues dile que no. Digo, sí, hombre, estoy yo para rechazar, no me jodas. Y resulta que no. Que la aspirina, la enchufla y el dile que no son pasos. Porque esta gente parece que todo el rato hablan de follar, pero no. Lo que hacen es marear la perdida. Y además la marean literalmente. Porque no paran de dar vueltas. Una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Al final, sin querer, le di un manotazo a las chavalas y me quedé sin enchufla. Pero bueno, menos mal que antes le había dado la aspirina. Digo, será para eso. Y entonces ya, digo, pues otra cosa más tranquilita. Digo, algo más tranquilito. Digo, bachata. Que está de moda, las tías se mueven guay. Que a mí me suena como abatido de horchata, pero no. Y me pongo a mirar vídeos de un campeonato de bachata. Digo, este. Me pongo a mirar y sale, parecía el circo del sol. Venga, la tía para arriba. La tía para abajo, la tía para allá, la tía para allá. Digo, espérate, esto no es bachata, esto es chata, va. No me jodas, o sea, esto es muy complicado. Digo, no es más tranquilito. Me dice, sí, mira, este, la bachata sensual. Y la bachata sensual bailan pegaditos, muy pegaditos. ¿Sabes? Como diciendo, todavía te puedes juntar más sin preñarla, ¿sabes? Y ya, cuando estaba casi convencido de hacer bachata, de repente veo un vídeo de una cosa que se llama kizomba. Kizomba. Que te lo venden como baila latino, pero es africano. Y yo creo que en su ajili significa, la pierna ya me huele a chocho, ¿eh? Porque es muy pegado, muy pegado. La kizomba es como el petting de toda la vida, cuando te frotabas con tu churri en el portal, pero con música, ¿no? Y digo, venga, pues me pongo a ver vídeos de kizomba. Digo esto, me interesa la kizomba. Digo, porque así, si no follas, te has quedado cerca, ¿no? Y me pongo a mirar y veo un vídeo de una española, que por lo visto es de las mejores del mundo, una española que se llama Sara López, que no veas cómo está y cómo se mueve. Me pongo a mirar el vídeo y digo, bueno, bueno, yo no sé si los tíos follan como bailan, pero como esta folle como baila, no le dura a un tío 10 segundos. O sea, te lo digo así. Bueno, duré yo 10 segundos y fui viendo el vídeo, o sea, que yo digo, te digo todo, ¿sabes?